Música Te herí mi corazón con toda el alma Y nadie ha de borrar este recuerdo Las copas de licor, bromas de olvido Jamás podrán doblar mis pensamientos Amor, que a la distancia se ha perdido Se busca en el cristal de Pino Bacaray Pero se ha ido, querido amor Te he buscado en las copas Queriendo hallar tus ojos, tu pelo, tu boca Querido amor, que la distancia borra Te buscaré en las tardes Y en las negras noches Te veré en la sombra Querido amor, te he buscado en las copas Querido amor, te he buscado en las copas Tu pelo, tu boca Querido amor, que la distancia borra Te buscaré en las tardes Y en las negras noches Te veré en la sombra ¡Jale! ¡Jale! Guadalupe ¡Jale! 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 ¡Jale!